Y seguimos en Tierra Azteca con información realmente chocante. Ahí captaron a un sujeto golpeando a su abuelita con un tubo de metal. Le advertimos que las imágenes son bastante fuertes e indignantes. Aquí está el individuo de 18 años dando un tubazo en la cara a su abuelita en el patio de su casa. Es una salvajada. El golpe fue tan fuerte que la señora acabó inconsciente en el suelo y el vecino, que fue quien grabó la agresión, espantado, corrió para atender a la señora. Se dio a conocer de que el agresor estaba presuntamente drogado y que ya está detenido, pero lamentablemente le informamos que la abuelita se encuentra grave.